Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por último, el video, a las reglas de comercio libre. Y esto es como una especie de movimiento de pinza geopolítico, militar, y por otro lado, comercial, económico, sobre una región que es la región más dinámica del mundo, y donde se está moviendo el pivot internacional, del Atlántico Norte al Pacífico Norte. Y en realidad, de todas maneras, esto no va a ser tan así en mi opinión, pero bueno, eso lo voy a dejar después. Yo creo que hay un punto importante, que es que en los Estados Unidos, en ese sentido, si estas dos hipótesis complementarias son sustentables, son sostenibles, estaría actuando de una manera preventiva, coherente, con los intereses de media y largo plazo y de sus aliados o sus socios. Y sería un gravísimo error esperar sentados en una hegemonía militar y económica actual lo que va a ocurrir dentro de 20 o 30 años. En esta instancia, uno lo que puede ver es preguntar si así mismo, si los intereses comerciales y financieros podrían contrabalancear estos problemas de tipo geopolíticos. Y en realidad, las situaciones del siglo XIX y principios del siglo XX nos indican todo lo contrario, que esto se retroalimenta, no que se contrapesa. Entonces, si se contrapesaron, daría la impresión que lo que no es así es en la Guerra Fría, simplemente porque la Unión Soviética y sus aliados formaban el Komet Kone en un bloque económico cerrado. Y estaba el balance de poder que generaba la posibilidad de una guerra nuclear. Entonces, no descartando la hipótesis de conflicto en un sentido más tradicional, aunque le tenemos que agregar una versión 2.0, si quieren, a este tipo de conflictos muy viejos del mundo, lo que queda definir es la naturaleza del conflicto de las próximas décadas. Creo que puede ser, para alimentar esto, es el desarrollo, para alimentar este tipo de hipótesis, también el desarrollo tecnológico, algunos datos, el desarrollo tecnológico chino, la evolución de las fuerzas armadas, que los va perfilando como una potencia de orden global, no regional. La evolución de las variables demográficas y económicas china le plantean desafíos graves en los próximos 30 años que no tienen otros países. Esto también puede movilizarlo y acelerar algunos pasos. Los cambios en la dirigencia y en los grupos de interés internos también pueden acelerar los pasos. El TPP en realidad representa, es como un anillo económico, político, militar, alrededor de algunos países, puntualmente de China, que no tiene colonias, que no es un país bioceánico, no tiene colonias como las potencias del siglo XIX y inicia del siglo XX, excepción de los imperios centrales, con excepciones además de Alemania, que tenía muy pocas colonias, con lo cual también dije relevante, ni tan pocos países satélites como lo tenía la Unión Soviética en sentido estricto. Y además, por último elemento que me parece que hay que tomar en cuenta, y para alimentar todo este tipo de cuestiones, es que existen regiones y países suficientemente interesantes en recursos naturales y en estabilidad política para generar conflictos limitados. La cuestión de los aspectos, paso a la segunda idea, que es los aspectos controversiales, conceptuales controversiales, que podría tener que dividir en comercial, financiero y la cosmovisión de fondo, que en mi opinión es totalmente discutible, y la pueden quemar, como esa serie, se sienta a autodestruir en los próximos cinco segundos. Pero creo que quizás puede ayudar a otras reflexiones más interesantes e inteligentes. Bueno, pero esto comerciales se ha definido como una iniciativa comprensiva y estándar del siglo XXI. Siempre son los nuevos o los mejores, que es una estupidez. Pero bueno, que se le estupide ya decía guerra de esa década, decía toda generación, perdón, nada que ver con lo que era ahora, pero que sí tiene que ver. Cada generación se piensa más inteligente que la anterior y comete a mí más crisis. Por lo tanto, cada crisis financiera es clave de una nueva generación, ¿no? Interesante. Y las guerras también. Comprensiva significará que considera todos los tópicos relevantes que ya se habían propuesto antes de la ronda 2 y un poco más. Vamos a ser más innovativos en ese sentido. Las cadenas de valor. Algunas otras cosas que están dando vuelta. La exclusión, por lo tanto, de la ronda 2, incluso del fracaso de todas estas cosas, no significó que se sacara de la agenda ni que dejaran de estar en el punto central o fundamental o en la fundación de la liberalización total comercial y financiera del mundo. Esto conduce a un concepto que me parece interesante traer, que es el modelo de comunidad internacional, que surgiría de una especial visión del proceso de globalización. Para esta visión, que está alimentando, hay un solo camino de globalización. La globalización empieza en otra cosa. Es una que se identifica con una uniformidad, un paquete de soluciones a problemas concretos y diversos. En este punto va a depender a mí, de mí, el desafío interno del TPP, al menos en la dimensión económica comercial. La política va a depender de cuestiones que ya comercié, dije antes, y que no voy a abundar demasiado. Ahora, de la experiencia histórica, nos puede plantear alternativas, una hipótesis alternativa a esta mirada de la globalización. Una globalización, por ejemplo, económica sostenible podría requerir reglas generales, y es en cierto grado de flexibilidad para incluir soluciones nacionales o subregionales orientadas a afrontar tensiones y problemas puntuales políticos, sociales, económicos, a fin de evitar que se choque y de evitar conflictos innecesarios. Es decir, es posible quizás otro tipo de globalización. Reglas muy detalladas, universalmente válidas y atemporales, podrían en definitiva chocar cuando se transforman en instrumentos, se tratan de instrumentar operativamente, y lograr incluso resistencias difíciles de administrar por la clase dirigente de los países que tienen que aplicar estos tratados. Hay antecedentes al respecto. La historia ha refutado largamente, desde la primera parte del siglo XIX, el cientificismo abstracto de la temporalidad y universalidad, en la cual muchas veces se basan estos tratados, los cuales a mí me gustan, pero eso no significa que no tengamos estos desafíos internos. Es lo cual, en definitiva, es mi advertencia. En cuanto a aspectos no comerciales, por ejemplo, el TPP tiene conexión imprescindible con China, el tema de la liberalización comercial, pero también con la crisis mundial del año 2008 aún no concluida. La principal lección que se obtuvo de esta inconclusa crisis es que la liberalización de la cuenta comercial y el balance de pagos, combinada con una serie de temas fantasmas y monstruos, como el avance exponencial de la ingeniería financiera, la globalización de las corporaciones, la estructura imperfecta de los mercados financieros, ciertos mecanismos perversos de incentivos, la falta de prudencia política macroeconómica y la economía política de los países desarrollados, han conducido a un sistema financiero extremadamente frágil, de lo cual no salimos. Y que ha puesto en duda, o por lo menos va a ir el detrimento, seguramente, del capitalismo occidental. Bueno, ante estos eventos, el Fondo Monetario y otros organismos internacionales, con cierto retardo, pero gracias a Dios lo han hecho, han cambiado su postura sobre la liberalización financiera naif que se había presentado entre mediados de los 70 y fines de los 90. Sin embargo, el capítulo de inversión y de servicios, del DPP y de algunos TLC que están dando vuelta, no parecen tomar nota suficiente de esta cuestión. En mi opinión, esto va a plantear un interrogante, tampoco otro interrogante al momento de su aplicación. Por ejemplo, Chile lo pone sobre la mesa, y seguramente lo armará así, etc. Entre estos aspectos geopolíticos, comerciales y financieros, pero lo que no hay entre sí no es una casualidad, es una causalidad, y eso es lo que me interesaba traer, que es la cosmovisión en la cual abreva toda esta mirada del TV. El liberalismo clásico suponía heterogeneidad y control de ciertos aspectos para proteger al individuo del Estado. Esa fue su primera visión. Estas versiones actuales del liberalismo, sin embargo, suprimen ese rol, dejando al individuo sujeto a las fuerzas de un mercado ilimitado, irrestricto, que además domina a los mismos poderes públicos que deberían ponerle control. De esta manera, la desmesura del mercado que tienen estas agendas, estas miradas, deforma la mirada del liberalismo originario y el contrapeso del Estado desaparece, perdiendo de esa forma una última resistencia que tienen los individuos en la democracia liberal. Dejado a la voluntad en la economía, no sabemos lo que es economista, pero por lo menos lo tratamos también de comentar, ha confirmado reiteradamente, ya desde Smith, no es que invento, de Stiglitz, esto decía Smith, que los mercados y el poder económico tienden a concentrarse, afectando los valores democráticos y lamentablemente generando conflictos y crisis. Claramente estos sistemas generados a partir de mercados imperfectos y este tipo de asimetrías no distribuyen los beneficios de manera equitativa. Esto afecta el bien común y por lo tanto genera tensión interna y externa que van erosionando los muros de contención democrática o de estabilidad política de algunos países. En este marco, las economías desarrolladas, que son las más dinámicas, justamente donde están centrados, como decía Félix, el gran avance tecnológico, la gran industria, etc., donde están allí justamente, hace que el interés nacional en realidad no sea el interés de todos los ciudadanos, sino más bien tiende a parecerse de algunos grupos que además tienden a generar un poder político que termina dominando las agendas políticas. Berg decía que la censura y la alabanza de algo abstracto no sirve. Yo acá no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de poder económico y político real. Y en este sentido, la organización económica tiende a generar estos polos de poder político y económico y por eso creo que aquella sentencia de Montesquieu nunca termina siendo más válida ahora que ningún poder sin límite podría ser legítimo. Y esto invita a algunas tensiones políticas que podrían estar generándose desde ahora en adelante. De esta óptica también, si uno deslegitima a Montesquieu esta dinámica económica y política nos lleva nuevamente al primer punto o a la primera cuestión que es la funcionalidad de una amenaza externa para sostener agendas que tienen quizás más de algún elemento de debilidad intrínseco autogenerado por cierta mirada como visión de la liberalización comercial y financiera. Lo cual tampoco es novedoso en la historia universal. Sobre esto, me parece que hay que ir sobre los fundamentos. La Corder decía hace más de un siglo entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre. Me lo traje, no más nada necesito. Entre el amo y el criado. La libertad es lo que oprime y la ley lo que libera. Algo muy interesante porque si uno reinterpreta estos acuerdos se transforman en leyes pero hechos a imagen y semejanza de los poderes de turno o de los poderes concentrados que genera la economía moderna. Si no es que haya una maldad, es la economía moderna como función. Y es por eso la necesidad del balanceo del poder autónomo político para poder rebalancear el poder económico. Debe tenerse en cuenta que el hombre no es solo bienes materiales un traer me estoy metiendo un poquito más fuerte, abajo de la cuestión. No es solo bienes materiales y poder. Las miradas liberales de nuevo junio, a partir de los años 70, podría pensarse, suponen un hombre como un animal racional, individualista y maximizador de beneficios en lo cual se opone a la tradición humanista occidental en la que el hombre es un ser social y trascendente. Por eso para un demócrata occidental los principios de igualdad y fraternidad no son menos importantes que los de la libertad y mucho menos aún de la libertad económica y comercial. Por eso Bitton nos advertía que el costo de nuestra libertad es el de la justicia y la equidad y sin equidad sería imposible vivir la libertad. Entonces hay un denso tramado entre estos principios que marcan la democracia y que tendríamos que tener especial cuidado y que muchas veces puede estar en el borde de lo que justamente acá Félix dice bueno, hace ya como 15 años que venimos viendo ciertos fracasos de acuerdos comerciales y financieros. Claro, sí, la comunicación está equivocada. La gente finalmente se resiste. La violación, entonces, mutuamente, desde la mutuadencia de estos principios provoca el miedo a los bienes públicos o a los bienes colectivos, a la igualdad y incluso puede crear enemigos funcionales a cierta idea del hombre. En definitiva, el partido de una cosmovisión económica y política que alimenta este tipo de tratados como el TIPI y nos acercamos a un elemento fundante de algunos errores sí que es la del hombre versus el agente económico abstracto. El hombre es real, el agente económico es una construcción intelectual muy limitada que tiene también su fundamento. Cuando la individuación física a partir de la biología fue acomada por la ciencia económica y la política y terminó confundiéndolo con un individualismo social, económico y político de algo abstracto que no existe ni no existirá jamás. Por ejemplo, el hombre no es, sino que es con otros y para otros. No se puede completar psicológica ni éticamente sino es con los demás, con su núcleo familiar y social. Y quiero avanzar un poco más en este fundamento. Estos vínculos limitan la libertad individual y también la libertad finalmente comercial y financiera. Para dejar, para que no creo que estés hablando sobre filosofía. Que no me impugna, quizás lo sé en la reunión. Salvo que se moderen algunos decímenes, salvo que alguna de las partes termine dominando. En un caso podrá ser una situación más fraternal, más equilibrada. En el otro caso puede haber un sostenimiento por parte de unas partes y por lo tanto el principio del totalitarismo y por lo tanto del conflicto y de la violencia. A diferencia de que hizo que pensaba en la más indiferenciada que podía poner en juego la libertad y la estabilidad política de la Francia de mediados del siglo XIX, la lógica liberal actual contempla a la humanidad como una más indiferenciada de individuos reducidos de intereses económicos mezquinos de corto plazo y perfectamente manipulables. Es por eso que la clase política debería tomar especial cuidado de ciertas tendencias economicistas de estos acuerdos. En cierta manera estoy inventando que no todos los económicos pensamos igual. En consecuencia, se puede pensar que el TPP abreva en una visión geopolítica realista y compartida por muchos, pero que contiene en definitiva algunos instrumentos económicos específicos que podrían constituir amenazas internas, endógenas, autogeneradas, al mismo proyecto liberal, democrático, occidental que está en el fondo de esta cuestión. La mera extrapolación del PIFOR, un PIFOR recargado, re-locked, pareciera que fuera el TPP, podría ser una hipersimplificación que podría conducir a dos interpretaciones. O es un second best, yo voy por todo, me quedo con algo, firmo todo lo posible, o bien puede llegar a ser un cierto fracaso y darnos nuevos interrogantes hacia el futuro sobre cuáles son los acuerdos comerciales que tenemos que firmar. En definitiva, la falta de adecuación de algunos instrumentos económicos, entre ellos están los acuerdos comerciales, a los principios democráticos y a la experiencia histórica, plantea cuestiones fundamentales que se traducen primero en trabas operativas, firmados en primer lugar, y segundo, cuando se firman en reclamos o violencia de algunos sectores. Para cerrar esta cuestión, tres tópicos, este segundo índice. Primero, es que existe un sesgo cognitivo, que vamos por el camino correcto, hemos derrotado al nazismo, al comunismo, al diverso proteccionismo y al nazionismo, por lo tanto, vamos por más, vamos por todo. Es un error de construcción, digo, estoy contiendo, me echando frases incorrectas, pero para un poco, porque si no termina siendo muy dura la presentación. Esta misma mirada, que vamos por el camino correcto, es la que alimentó los colonialismos y la crisis del siglo XIX y principios del siglo XX. Incluso alimentó los mesianismos del siglo XX. Hay que tener cuidado con eso de que vamos por el camino correcto, hagamos un poco más de lo mismo. Segundo, si no hay que ponerse a pensar lo que está ocurriendo debajo de esto. Segundo, la globalización económica, tal como la conciben algunos, rivalía a los pueblos y a la clase política de muchos países, incluyendo la de los Estados Unidos, adaptar formatos globales aceptables a especiales condiciones, lo cual podría generar reacciones populistas, xenófobas, inestabilidad y la proliferación de este tipo de conflictos. Porque en el fondo, lo que estaría dando cuenta es que los pueblos terminan reaccionando a través de la pérdida del sentido de su vida y transformarlo en lo que habíamos dicho a un ente abstracto de una persona y terminar generando algún tipo de violencia. A lo sumo, lo que puedo hacer es como estar haciendo algunos países, volviendo a poner los DLS sobre la mesa, como mostraría más, bueno, mira, yo vengo ya que estamos en la oportunidad, traigo los dos, y acá tengo algo para limpiar, me pensé que hay cosas que no me diste. Que eso es una negociación que podría darse dentro de esta mirada del C-Convest. Tercero, la gran lección o la cuestión de esta reflexión es que nuestras democracias y el libre mercado no necesitan enemigos externos, más allá de que los podemos identificar y tener. Los pueden generar endógenamente a partir de la violación de los equilibrios que requieren para su preservación, desarrollo. Y por lo tanto, preservar la democracia y el libre mercado exige evitar las desmesuras y los vicios del pasado que conducen al totalitarismo de algún tipo del mercado o político de algún aventurero. Cabe advertir, sin embargo, una cosita antes de terminar este punto, es que la dinámica señalada no es más que la evolución, la evolución, el desarrollo del pensamiento occidental y su plasmación en la organización económica, social y política, que es el ascenso del individuo, la autonomía de la economía como ciencia que bien nos anticipaba los economistas tanto loco que la mayoría sí, la mercantilización, la inmediatización de la sociedad impregnan estas propuestas con sus virtudes, pero también con sus desvíos y riesgos, que es lo que trató de señalar, más que las virtudes, los riesgos. Para cerrar, es que de fondo pareciera estar que es interesante rever aquello del ser parmenilio que nos ha impregnado a Occidente, que nos impregna a nosotros. Allá estadió justamente la reunión sobre el tema Corea, que nos marca la forma de pensar. En consecuencia, en mi opinión, debemos hacer un especial esfuerzo intelectual en nuestros países, lo están haciendo, en las potencias involucradas, para comprender que siendo la libertad, incluida la variante de la libertad económica, uno de los valores fundamentales que hemos conseguido con la democracia, también es cierto que en ella puede recibir su principal enemigo. El contemplar la verdad que nos enseñaban los sabios en Occidente, nos debería obligar a usar el intercrito más agudamente para evitar algunos vicios que nos pueden llegar a ciertos estancamientos o a ciertos actos de violencia más o menos controladas, interno-coesternos. Finalmente, la Argentina y el TPP. Creo que, como país periférico, debería tomarse nota de la trascendencia del TPP como de esta cuestión que vamos a mirar. También, aun cuando, es esa cuestión que es el eje Tokio-Washington-Rusela. Es un eje interesante para mirar. No sé qué estará pensando Moscú, no tengo nada más para ir de idea, también es importante mirarlo o pensarlo. También, que aun cuando estas iniciativas como el TPP pueden tener algunas debilidades que las cuales yo me he concentrado, operativas, instrumentales, la Argentina tendrá que pensar en una acción fundamental y pragmática a partir de sus propios intereses. Hay una reconfiguración mundial, la Argentina debe pensar muy seriamente en esto. Y esta mirada que le estoy dando no es una mera especulación, podría ser que lo es, en parte lo es, pero deriva de la filosofía que he tratado de invocar, que es fundamental, y otras iniciativas comerciales, políticas, militares, en este sentido. Y por lo tanto, la decisión terminará siendo dicotómica. No habrá lugar para terceras posiciones o alternativas excesivamente diferenciadas. Y pensar que esto es posible, entiendo que podría ser un error dada justamente esta como visión que alimenta el mundo a partir de los 70 a esta parte y que se ha reconcentrado en los últimos 15 años. Entonces uno se podría preguntar, yo me pregunto solo, permanentemente, perdón, que si hay márgenes para la Argentina en este marco, si acepto este marco, o si hay márgenes para la Argentina. Yo creo que sí, pero me permito disentir de aquello que consideran a China como una mera oportunidad económica y comercial, en realidad el resurgimiento de China. China es como, perdón, yo a los alumnos le digo, en realidad hay algunos países, siempre estuvimos, nos fuimos por un rato y volvimos. Entonces ya está en Chile y la India, siempre fueron potencias mundiales. Lo que pasa es que los occidentes pensamos que los potencias mundiales empezaron con los potencias mundiales, ¿verdad? ¿Se entiende? Me parece, ese es el seco, también como digo, que son los trenes del occidente. Entonces, no es una mera oportunidad comercial y económica, quiero ver, es el resurgimiento de China nos ha puesto nuevamente a algunos países, justamente a la Argentina y a todo el mundo, ante una decisión de política internacional inédita desde los años 30 y remarco lo de los 30 por algún olvidadizo, entre los cuales se puede encontrar. También me permito disentir de aquellos que promueven una tercera posición basada en los altos precios de las commodities, como la ensayada, la intento ensayada durante la Guerra Fría. Creo que no hay lugares para eso, para ese tipo de intentos. En mi opinión, además, como remarcábamos, como remarcaba Félix hace un rato, yo volví a remarcar, el tema no es solamente pacífico, están las negociaciones Unión Europea-Estados Unidos que no son menores, no son casuales, nuevamente hay una causalidad detrás de esto y también quieren estar quedando fuera de todo esto, que son los BRICS, hacia Central y Medio Oriente. Bueno, entonces, ¿quiénes están dentro y quiénes están fuera? ¿Cómo se está armando el plano? Es importante. Creo que la Argentina podría cumplir un rol, esto nos puede llevar a poner su posición geográfica, el hemisferio, los recursos naturales, etcétera, y que nos puede conducir a nuevos escenarios. Y si no se cumplen los roles, a lo mejor algunos pueden estar pensando que podría cumplir la Argentina, claramente no, que por ejemplo podría ser causado, uno, por interpretación equivocada de la realidad de hacia dónde va el mundo, otro, que podría ser consecuencia de las recurrentes, inexplicables, inestabilidades políticas, sociales, económicas, autogeneradas, que nos conducirían en ambos casos una u otra o los dos a un escenario de marginalidad con un claro impacto muy negativo en el bienestar de largo plazo de la Argentina que sabemos que el crecimiento del bienestar dado las condiciones actuales de los últimos 10 años es prácticamente cero o incluso negativo, lo cual, esto digo, puede ser una oportunidad. Esto es un derivado de un estudio económico que no tiene nada que ver, pero bueno, ayuda para entender que la Argentina está ante una oportunidad, ante un desafío y también una oportunidad, o se está que queda marginada o forever, otra vez quizás, o bueno, hacemos algo al respecto. Para cerrar, creo entonces que el siglo XXI inaugura un cambio en el escenario profundo en el que pipipi no es más que un signo aunque insoslayable. Y espero que nuestra generación tome las decisiones acertadas, ya que de eso dependerá el bienestar de lo que nos suceda. Muchas gracias. Gracias.